En este tutorial, te guiaremos en la creación de tu cuenta de usuario en el servicio Cisco Webex Meetings y en la instalación de su aplicación de escritorio. Abre tu navegador web y en la barra de direcciones, escribe webex.com y presiona Enter. Ya que ha cargado la página principal de Webex, haz clic en el botón e inscríbase de forma gratuita. Para realizar la inscripción a Webex, debes proporcionar una dirección de correo electrónico válida. De preferencia, utiliza tu correo institucional y si aún no lo has tramitado, puedes utilizar otra cuenta de correo. Escribe tu dirección de correo y haz clic en el botón e inscribirse. A continuación, proporcione a los datos de país, tu nombre y primer apellido y después haz clic en el botón continuar. Webex enviará un correo electrónico a la dirección que le proporcionaste, por lo que es necesario que accedas a tu cuenta de correo para continuar con el registro. En la bandeja de entrada de tu cuenta de correo, busque el correo que tenga como tema Cisco Webex. Ábrelo y desplace el contenido del mismo hasta que encuentres el botón crear contraseña y haz clic en él. Escribe la contraseña que utilizarás para acceder tu cuenta a Webex y después repítela en el campo de confirmación. Haz clic en el enlace descargas que se encuentra en el panel izquierdo. Después, haz clic en el botón descargar para que inicie la descarga de la aplicación de escritorio Webex en tu computadora. Al completarse la descarga, ejecute el programa de instalación y sigue las instrucciones que el asistente te indique. Al finalizar la instalación, se ejecutará la aplicación Cisco Webex. Escribe el correo electrónico con el que te registraste y haz clic en el botón siguiente. Ahora ingresa la contraseña que definiste para acceder a Webex. Si quieres que la aplicación de Webex mantenga tu cuenta de correo y contraseña, deja activas las casillas de verificación, recordar dirección de correo electrónico y mantenerme conectado y haz clic en el botón iniciar sesión. ¡Felicidades! Has completado el registro e instalación de Webex en tu computadora.